Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo del impulso de la conciencia social. Siguiendo el orden de las tendencias que apuntábamos el otro día, esta sería la primera y muy importante. Hablo de cuatro temas en el post. El primero es la necesidad de un mundo con mayor conciencia. Y es que justo ahora se cumplen 30 años del derribo del Muro de Berlín y justo ahora se están construyendo nuevos muros. Segundo es que necesitamos un liderazgo más ético, personas que sean capaces de incluir un propósito en su forma de liderar las grandes compañías. El tercero es que precisamente esos líderes que apliquen ese propósito, esas organizaciones destacarán sobre el resto y esto es algo importante. Y el cuarto y no menos importante es que los profesionales, los empleados, quieren trabajar en entornos que tengan significado, que vaya más allá del beneficio. De todo esto y mucho más os hablo en el post de hoy. Nos vemos la semana que viene y entre tanto os dejo con esta vista de Barcelona desde los búnkers del Carmelo. ¡Gracias!